El ingeniero Luis Calderón habla sobre el terreno expropiado por el Consejo para la ampliación de la cancha de Aluasí y dice que puede ser factible la construcción del infocentro en este lugar. El documento que llegó era netamente para expropiación y para incrementar a las medidas reglamentarias la cancha del estadio. Yo creo que eso es muy importante, si sobran ahí algún espacio de terreno creo que se podrá construir el infocentro. El Consejo Provincial es el encargado de los infocentros, ya se hizo uno en Aluasí y creo que Aluasí necesita otro y lo que faltaba es el terreno, pues yo creo que va a ser factible que se dé esa posibilidad. No, pues el compañero presidente de la Junta, él está al tanto de esto, yo me imagino que ya están avanzando las gestiones con el Consejo Provincial para que se proceda en la instalación de ese infocentro. Pero hablando del lote en sí, o sea, ¿qué es lo que tendría que hacer el gobierno? Exactamente lo que usted dice, solicitar el espacio. Solo solicitar. Sí, creo que el Consejo Provincial tiene unas medidas de necesidad de terreno que con un plano el compañero de la Junta podrá solicitar que ese infocentro sea ubicado. Yo a mí me parece que puede ser ahí junto a la casa nueva de la Junta Parroquial que podría estar. Eso sería bueno para la comunidad.